Arrancamos, el partido que Neubels empató con Gimnasia de Jujuy, 1 a 1, lo iba perdiendo con este gol de Juana Raya, 1 a 0, sorpresa. En el Parque Independencia empataba Santiago Salcedo, a los 75 ponía las cosas 1 a 1. Bueno, Gimnasia dio el batacazo en cancha de Huracán, le ganó 2 a 0, el globo de Ángel Capa, Diego Villar abría la cuenta, lo cerraba el chiquitín, Veloz, Franco Niel, se iba expulsado Carlos Araujo, 2 a 0 para el conjunto platense que copó la popular visitante, realmente una gran cantidad de público, clásico de Avellaneda. Leop ya no es más técnico de Racing, Lucas Pusineri abría la cuenta a los 3 minutos del primer tiempo, centro espectacular del Rolf y Montenegro que convierte este gol de penal y sella el definitivo 2 a 0 para el conjunto de Independiente. Colón le ganó a Rosario Central 2 a 0 con 2 goles del Vichy Fuerte, ya lleva 93, le faltan 7 para llegar a los 100, se fue expulsado Alejandro Capurro y Jesús Méndez en Rosario Central, Godoy Cruz con este gol. De Leandro Caruso le ganó 1 a 0 a Arsenal de Sarandí, lo bajó de la punta. Tigre perdió otra vez, comenzaba ganando 1 a 0 con este gol del paraguayo Néstor Ayala, pero en conjunto del Richard, Ricardo Gareca le ganó 2 a 1. Hernán Rodrigo López, el uruguayo de penal, ponía las cosas 1 a 1 y Joaquín Larrivey, el hombre más buscado por muchos equipos grandes del fútbol argentino, que hizo un partido espectacular, le daba el 2 a 1 definitivo, primer triunfo del Fortín. 2 a 2, Argentinos Juniors y San Martín de Tucumán, que estará pensando Claudio Vivas, porque otra vez le empataron sobre el final, arrancaba ganando con este gol de Juan Ojeda. Los bichitos de la paternal, dedicado obviamente al hijo que va a venir, Nicolás Herrera, empataba para el conjunto que dirige técnicamente Carlos Roldán. Ignacio Canuto, sí, Canuto de apellido, a los 74 ponía las cosas 2 a 1, cuando todo parecía que iba a ser triunfo. Del conjunto de Claudio Vivas, Gustavo Ibáñez, en tiempo de descuento excedido, ponía las cosas 2 a 2. River le ganó 2 a 0 con este gol polémico del Pitu Abelairas, cuando todo el mundo pensaba que era indirecto. Pompey dijo que no, y River ponía las cosas 1 a 0. Pase de Fabiani, golazo de Radamel Falcao García Zárate, triunfo de uno de los punteros, 2 a 0 para el conjunto millonario Lanús. Le ganó 1 a 0 a Boca con este gol de Eduardo Salvio. Fueron expulsados los técnicos Carlos Isquia y Luis Zubeldía. Cerraron la fecha en el Estadio Ciudad de la Plata, Estudiantes y San Lorenzo. Primer triunfo pincha en este campeonato, Cristian Zelay, primer gol en Estudiantes. Ponía las cosas 1 a 0, Jonathan Santana en contra. Marcaba el segundo del pincha. Y Gonzalo Bergesio, tras un error de la defensa de Estudiantes. El único gol de San Lorenzo, triunfo pincha 2 a 1 en el Estadio Ciudad de la Plata. Las posiciones quedaron de esta manera. Neusol Boy de Rosario, River y Colón. Punto a Godoy Cruz son los punteros de este campeonato con 7 unidades. Después le siguen Arsenal, Lanús, Huracán y Gimnasia Grima de la Plata con 6 puntos. Vélez tiene 5, San Martín de Tucumán tiene 4. Al igual que Estudiantes, Banfield e Independiente con 4 puntos. San Lorenzo y Boca tienen 3 unidades. Argentinos tiene 2 puntos. Gimnasia de Jucuy y Rosario Central una unidad. Y cierran con 0 puntos, sin unidades, Tigre y Racing. La próxima fecha, la cuarta de este torneo, Clausura, Gimnasia Grima de la Plata. Qué lindo partido para ver en la Ciudad de la Plata. Frente a Independiente. Banfield va a recibir a Rosario Central. Tu no pare, no pare, tu no pare.